Vamos a hablar sobre los detalles del libro Papis, necesito seguridad, vamos a saber qué es y cómo se desarrolla el apego seguro y es por eso que recibimos en nuestra casa a la psicóloga y escritora Fanny Berger Le damos la bienvenida ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Te agradecemos Fanny que te haya gustado tanto como cantamos con vos Empezamos en la gira Capaz que podemos combinar Vamos con el libro y así Como psicóloga, si tenés que analizar esa situación No la puedo hacer este compromiso Va a la facultad y vuelve el título Esto es un tema de música, no de psicología Claro Muy bien, muy bien Bueno, hablemos de la seguridad ¿Por qué la seguridad se la podemos transmitir a nuestros hijos? ¿Es fundamental? Claro Porque mira, todo niño, no importa la edad No importa el nivel cultural Ni donde haya nacido, donde estudie ¿Qué es lo que más necesita? Lo primero, necesita muchas cosas Los padres sabemos que necesitan muchísimas Tienen muchas necesidades de todo tipo Seguridad ¿Qué quiere decir eso en concreto? Que me pasa algo Tal vez me comporté no adecuadamente Hice alguna travesura, algo que no debía Pero tiene que saber internamente que tiene un papá o una mamá A dónde ir Y el papá, mamá, lo va a sostener, contener Y lo va a guiar Eso no es el acento que a veces nos enojemos con nuestros hijos Pero saber que cuento con mis padres ¿Qué es amor? ¿Es sostén? Aunque tenga eso Como tú decís Antes de amor es sostén Ahí está Es contacto Es contención Es saber que el otro me va a ayudar Que cuento con él Es un amor incondicional Que es entre padres e hijos Aunque hay psicólogos que no están de acuerdo Para mí el amor entre padres e hijos Cuando hay normalidad No digo en casos patológicos Para mí es incondicional A pesar que tú rompiste algo Y hiciste todo lo contrario de lo que te pedí Te sigo queriendo Sí, sí Los límites son importantes Claro Pero viste que todo el mundo habla del límite Se habla de esto Pero, a ver Lo concreto es que el niño necesita seguridad Saber que cuenta con los padres Después de ese lugar podés aplicar límites Podés educarlo Podés tantas cosas ¿Qué le permite al niño desarrollar en él La seguridad ¿La seguridad en él mismo? Claro Porque si yo una vez Sentí el abrazo La mirada amorosa No por una vez A lo largo de unos cuantos años En la infancia En la adolescencia De otro adulto Entonces, de grande Cuando empiece a madurar Yo solita Me voy a poder autocalmar Autoalentar Todos conocemos los adultos frágiles Que existen hoy en día Que se rompen entre el primer no Se desinflan Porque no tienen la capacidad Son incapaces de autocalmarse Autoguiarse Alentarse ¿Por qué no? ¿Y qué rol juega la autoestima ahí? Bueno, es consecuencia Porque todos los padres Vienen al consultorio y me dicen La clásica no puedo más con mi hijo Ya no sé qué hacer Ayúdame ¿Cómo hago para desarrollar la autoestima? Y bueno, los psicólogos No tenemos recetas mágicas Como en la cocina Ojalá Entonces, toda persona Con buena autoestima Es segura A pesar de las adversidades De la vida Que pueden ser muchas Y muy profundas La autoestima implica Que puedo iluminar Mis recursos Y cuando soy chico Pedir ayuda A mi mamá A la maestra A un amigo Entonces, es consecuencia La autoestima Y no hay fórmulas Porque la autoestima O la seguridad Son conceptos Que se desarrollan Como proceso ¿No? Es una fórmula Uno más uno es dos Claro, pero como padres Uno puede iluminar O sea, las cosas buenas Y fortalecer esa autoestima O por lo contrario Capaz que sin querer Pero haciendo cosas O diciendo cosas Ir en detrimento ¿No? De que el niño sea seguro Claro Pero mirá Por ejemplo ¿Viste que yo hablo De la parentalidad ¿No? De la paternidad Y no maternidad Que para mí Es un hecho biológico Eso no quiere decir Parentalidad nutritiva Parentalidad Que es el conjunto De habilidades Que se pueden mejorar Y adquirir Cuando uno no tuvo Una escuela adecuada Escuela en el hogar Me refiero Se puede mejorar Adquirir De eso se trata A mi me encanta Ese concepto Porque Es un concepto Para mi positivo Donde vos Bueno Lo que te falta Lo aprendés Lo adquirís Lo desarrollás Sabés tus luces Y tus sombras Yo creo que en esto El cómo Primero A ver Hay varios Varios campos Donde se adquiere Y en el libro Cada capítulo Es cuando Hablo de la Conyugalidad Y la parentalidad Cómo influye La pareja En la parentalidad Y viceversa En la familia ¿Verdad? Entonces yo creo que Y el niño Y el niño ve eso Es chiquito Lo percibe Lo percibe Y ve Mis referentes De cómo creer Con la indiferencia Claro Me refiero a la indiferencia De la pareja Parental Porque hablo de la Conyugalidad Y la parentalidad La indiferencia Total El desamor O sea Maltrato emocional El niño lo ve Entonces Eso el niño A ver La pareja se puede Llevar mal Y se separan Pero si el niño Durante años Ve ese desamor Y esa indiferencia Claro Eso no da A un niño pequeño Seguridad Seguridad Es que mis padres Se respeten Se lleven bien Aunque tengan Puntos de vistas Distintos Entonces La seguridad Se adquiere En muchos lugares No necesitas Pelearte con Con tu pareja A eso me refiero Y en ese proceso ¿Qué lugar ocupa Por ejemplo El castigo? Ah, mirá El castigo No es educativo Si bien hay veces Como excepción Que Los padres Castigamos Con un niño Que con intención Agarra esta taza Y te la rompe Te sale Un adolescente Cuando transgrede Tú castigás Es punitivo Es la diferencia Entre la sanción punitiva Que la necesitamos Para vivir en sociedad Y Y la educación En la educación Lo que sirve Es dar dos opciones Que las elige El adulto De acuerdo A la situación Y el niño Elige A lo sumo Elige algo Que no le convence Y experimenta Los resultados De su elección Y tú le decís En una buena Bueno, viste Yo te dije Sin sacar los ojos Yo te dije Que convenía más esto El niño lo experimenta Como el hambre El cansancio Tú lo experimentás El castigo No educa El castigo Lo que A lo máximo Hay obediencia Hay sumisión Para evitarlo Pero no es una forma educativa Que eran muchos padres Autoritarios Hace unas generaciones Donde los hijos Obedecían por miedo Al castigo Porque si no No puedo salir Porque si no Hoy no puedo No por la comprensión De que esto no se debe hacer No, y aparte Tenías un padre Que lo sentías Como fuente de miedo Vos tenés que sentirlo Como fuente de apoyo Bueno, me porto bien Y entonces voy a ir A tal fiesta Claro Con alegría Automotivándome A veces es difícil No caer en alguna penitencia De bueno Si no haces caso Te quedas sin esto Es difícil Porque la teoría Entiendo que es más fácil Fácil no hay nada En psicología No hay nada No, pero vos Vamos a empezar Por lo positivo Como último recurso Bueno, fulano ¿Querés ir al cine Algo que le guste? ¿Querés que compre Bueno, no digo nada El domingo Helados Bueno Bañate Le repetí dos veces La tercera Le decís Bueno, tú querés Comer helado El domingo Bañate Y ahí le hablas En positivo Como último recurso Que no me gusta Pero al principio Es Bueno, no No te bañas No hay helado Pero entendés Que tenés que acompañarlo Al niño En el proceso De que Se pueda motivar Bueno, no tengo Gana de bañarme Pero quiero comer helado Hay que acompañarlos Claro, lo pasa Que en el día a día Hay tantas decisiones Y tantos Bueno Pero si lo acostumbrás De chico El día a día Es mejor Es mejor Porque ¿Qué pasa? No te bañas Se repiten las cosas Veinte veces El niño se siente inseguro Porque a veces llega A la conclusión errónea No me quieren No me soportan Entonces hay que intentar Cada niño es distinto Y cada padre Es distinto Hay que intentar Antes de la sanción Del castigo Una negociación Parece más Claro Pero hay que negociar Pero acá no es una negociación A la par De igual a igual Porque es un Es un vínculo vertical Tú a un niño de seis años No le podés negociar Bañarse Que bañarse Te podés bañar A las siete A las ocho No es una negociación Win-win Es una negociación Donde hay un vínculo vertical Claro O sea Hay cosas que no son negociables Muy bien ¿Dónde lo encontramos? En todas las librerías En todas las librerías En todas las librerías Perfecto Es de fin de siglo Ajá Así que bueno Papis necesito seguridad Que es lo que más Quieren los niños Después lo otro El colegio Los idiomas El deporte Es secundario Si no hay seguridad Lo otro Somnubila Fanny, un placer Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, muchas gracias Gracias Vamos a la pausa Pausa